De pelo largo, jardinero y bufanda de colores, se hacía llamar Tolón y animaba fiestas infantiles en su rosario natal. Empezaba a derrumbarse la dictadura militar cuando editó su primer disco. Tiempos difíciles cambió su vida y el panorama del rock local, acercándolo a otros géneros como el folclore y el tango. Fue el primer álbum debut en alcanzar el disco de oro. En 1982 se destacó como revelación del Festival de la Falda. Fue una época iniciática junto a sus compañeros de ruta, un grupo de músicos que poco tiempo después trascendería como la Trova Rosarina. Creador de las puestas en escena más impactantes y memorables, intérprete inconfundible, voz de las más selectas plumas. Hoy, encuentro en el estudio con Juan Carlos Baglietto. Lo mejor resulta bien. Otra vez. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Hola Juan. Qué bárbaro. ¿Cómo están? Buenas. Este lugar, ¿no? Increíble. Tantos recuerdos, tantos años. Buenas. Buenas. Dios santo. Qué muchachada loca. Conocen. De vista. Gracias por tú. ¿Cuánto hacía? Yo hace mucho que no entraba acá, ¿no? Sí. Está todo en su sitio. Está jugando. Cómo tiene que ser. Impresionante. Dicen los espíritus del lugar que has vivido un tiempo acá dentro, tal vez. Muchos días, muchas noches. Sí, sí. Sí, sí. Siempre me acuerdo esas mezclas entre seis. ¿Te acordás? Había. Uno manejaba el pampo de la voz, el otro le ponía cámara, el otro subía el bajo, no sé en qué. No había automatización, ¿viste? Claro. Y cuando faltaban, no sé, ocho compases para determinar el tema, uno metía la gamba y vamos de nuevo, vamos de nuevo. Claro, en tiempo real había que hacer lo que había que hacer. Tal cual, tal cual, no había automatización. Me bautizaron en una grabación que él produjo, no era, interpreté como coro de la tercera edad. Ahora soy de la cuarta. No, vos no, mirá, son esas cosas. Vos no vencés, porque vos no tenés fecha en el cine. Miren, oh, este... Juan Carlos. Sí. Te voy a pedir un favor. Sí. Decime Juan, porque Juan Carlos me dicen los que no me conocen. Juan. ¿Qué? Empiezo de nuevo, mirá. Dale, va, bueno. ¿Qué haces, Juan? Juan, escuchame una cosa, Juan. Vos sos fierrero, ¿no? A vos te gustan los cables, los fierros, ¿no? Sí, me gusta, me gusta. O sea que tenés una buena relación con el estudio. Sí, o sea, a ver, para decir absolutamente la verdad, a mí me gusta más el vivo. Me gusta más la cosa del show en vivo que la del estudio. Esto, este... Está bien que acá se dan una cantidad de cuestiones que son casi inexplicables, ¿no? En este lugar en particular. Y por ahí, con las nuevas tecnologías, nuevas tecnologías de hace muchos años ya, pero que no tenés este problema de que se te termina la cinta. Grabás todo y está buenísimo porque a lo mejor dejaste pasar una que no volvió más, ¿viste? Ahora, con esta cuestión de grabar todo, siempre podés capturar aquella cosa. Y está bueno, está bueno no tirar. Lo que pasa es que eso después te lleva un montón de tiempo la selección, ¿no? No siempre es tan sencillo. Tengo que decir, ¿cuál era la mejor? ¿Y qué es? ¿Cuál era la mejor? Ya no sé cuál era la mejor. Dicen que solo Gardel sabía cuál era la mejor. Pero hacía dos o tres. Era más fácil. Gardel seguramente sabía algo que nosotros no sabemos. Juan, bienvenido a este encuentro en el estudio. Por allá están los músicos. Ahora vamos, vamos a tocar un poquito. A ver cómo suena todo esto. Dale, bienvenido. Muchas gracias. Ahora nos vemos. Gracias. Sí, ahora te encontrás con tus muchachos. Y prueban un poquito el sonido que ya está listo y nada, grabamos unos temitas y después charlamos. Bueno, ¿cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Les presento a Baglietto. A, o, a, a, sí, o, a, hola, sí, a. ¿Alguna partecita con la voz? Mataría. Albo, guitarra y voz, Juan. Recuerdo la quietud de la tierra. Ahora no. La quietud estaba dentro. Se crema celoso en milagros. A la hora de lo entiendo. ¡Chavo! Bueno, vamos a hacerlo, Ale. ¡Gracias! 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 A veces cuando pienso que todo está perdido, voy hacia alguna de las formas de la muerte. Me pego un tiro con una palabra que alguna vez me fue tan transparente. ¡Gracias! 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 Me tocaron profesores que seguramente eran muy buenos profesores pero de pedagogía infantil! ¡Gracias! Y entonces, bueno, tenía uno, me acuerdo, me decía ¡No! ¡Animal! ¡Sos un animal! Y vos decías, loco, yo era un nene que lo que quería era salir de esa situación. Eso era todo, ¿no? Por suerte con el paso del tiempo aprendí a tener una relación con la música o la música, simplemente me fue llevando por distintos lugares bastante más agradables que esa obligación a los cinco años de hacer una cosa casi coercitivamente, tanto del lado de mi mamá como de los profesores que me enseñaban. Entonces, de todos modos, hoy, después de mucho tiempo, le agradezco profundamente a mi mamá que me haya obligado a tocar la guitarra. Juan, ¿cómo era Tolón? Yo acabo de enterarme de la existencia de Tolón. Lo que pasa es que eso fue una etapa muy feliz de mi vida. En realidad, fue un poco una casualidad. Yo salía con una chica que animaba fiestas infantiles y, bueno, empezamos a hacerlo juntos. Haciendo un personaje que era esto, Tolón, que era un híbrido, no se sabía muy bien. No era un payaso. Yo casi te diría, sufría las consecuencias de los payasos que animaban fiestas y que los chicos salían corriendo cada vez que los veían o la cara pintada o esta cosa tan distante, tan ajena. Y laburé durante siete años, ocho años haciendo eso y laburaba mucho. Yo tenía siete, ocho cumpleaños por semana y laburaba de eso. Inclusive, después de mis primeras obras, el 14 de mayo del 82, que lo tengo muy presente porque fue una bisagra realmente en mi vida, después aún hice algunos cumpleaños y es hoy que me encuentro con unos señores o chicas o señoras altos que me llevan una cabeza y que me dicen ¿Vos me animaste a la fiesta de cuatro? Ah, bien. Volvemos al 82, volvemos a mayo del 82. Obras. Y dijiste que la música te fue llevando, pero ¿cómo se vive o qué se siente cuando a un artista le pasa eso? ¿Qué es tan especial? ¿Qué es tan vertiginoso? Que es como entrar con, decimos siempre, con el pie derecho, ¿no? Es como entrar a primera directa. Yo sentía mucho miedo, la verdad. Eso era una cosa soñada en algún punto, pero la dimensión de ese sueño, yo no tenía la verdadera dimensión de ese sueño. Y me asustaba mucho. Me asustaba esa cantidad de gente, me asustaba esa situación, me asustaba el desconocimiento del medio, ¿no? Imagínate que nosotros veníamos de Rosario, no me hago el changuito cañero, ¿viste? Nosotros veníamos de una ciudad grande, pero pararse ahí al medio significaba muchísimas cosas, significaba el sueño de toda una vida, y también como el compromiso, la responsabilidad, y eso asusta. A mí me asustaba mucho. Me asustaba Buenos Aires, ¿no? Además, te repito, no es que me la tire de payuca, así que... Pero... Y bueno, subí ahí y sentí una gran emoción y muchísimo miedo que se me fue pasando al correr de los temas, ¿no? Y terminé, supongo que terminé disfrutándolo. En el 82, en el 83, eran tiempos en que el arte estaba muy metido y la política volvía a meterse. El arte, porque estaba como saliendo de un sótano, había como una especie de revolución en todo lo que tenía que ver con la música, el teatro, lo paracultural, el underground, el rock floreciente, y la democracia que estaba volviendo. ¿Vivías conscientemente ese momento? ¿O de pronto era hacer música y estaba uno subido arriba de la tabla de surf y arriba de la ola? ¿O eran un poco conscientes vos y todos los que te acompañaban, que era una tribu de talentos que estaba alrededor tuya? Era tremendo eso. ¿La conciencia sobre este momento político y cultural del país? A ver, no éramos ni unos inconscientes que no entendíamos absolutamente nada de lo que nos pasaba ni del entorno, pero tampoco éramos aquellos iluminados. O sea, nosotros también nos comimos la de la guerra de las Malvinas, nos comimos que íbamos ganando, nos comimos un montón de historias que por ahí son el desencadenante de esta etapa que vos estás haciendo referencia. Pero quiero decir, no vivíamos la cosa, ni en el más absoluto de los desconocimientos, pero también estábamos, este miedo por el que te hacía referencia antes, nos tenía bastante preocupados en entender dónde estábamos parados y cómo hacíamos para no pelearnos entre nosotros y sobrellevar la situación que vivimos, que era muy contrastante lo que pasaba íntimamente a lo que sucedía en la calle. Este tema es una especie de canto a la porfía. En realidad no dice que no vaya a haber problemas, sino que dice que los problemas hay que afrontarlos y que en definitiva hay que seguir asomándose para tomar riesgos, para que la vida no sea un simple caminito hacia otro destino. Me asomo. Me asomo este precipicio para medir la distancia, para saber que persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Me asomo para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Me asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido, y desiparar el misterio, de ti y de mí cada día. Si me da miedo asomarme, me asomo más todavía. Me asomo al borde del puero, para perder el control, y después para tenerlo, para no decir que no, para visitar el templo, para visitar el templo, de las viejas ceremonias. Me quiero asomar al fondo, y al quiero de nuestra historia. Me asomo al otro sentido, al tiempo que va al revés. Me asomo a lo que te asomas, para ver lo que no ves. Me asomo a la vida nueva, para conjurar el tiempo. Me asomo a ver tus preguntas, y decir que sí otra vez. Me asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido, y desiparar el misterio, de ti y de mí cada día. Si me da miedo asomarme, me asomo más todavía. Me asomo a tu luz prendida, en el filo de los años. Me asomo a los desengaños, y no tomo precauciones. Me asomo al aire que soplas, y a todas las excepciones. Me asomo al beso que besas, y a todas tus tentaciones. Me asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido, y desiparar el misterio, de ti y de mí cada día. Me asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido, y desiparar el misterio, de ti y de mí cada día. Me asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido, y desiparar el misterio, de ti y de mí cada día. Si me da miedo asomarme, me asomo más todavía. ¿Cómo formaste ese equipo? Es decir, ¿cómo se dio? Porque tu banda, tus letristas, la llegada de Baglieto a Buenos Aires, no viene Baglieto solo. No, fue una brigada. Sí, es la brigada Rosarina o la trova Rosarina. ¿Cómo lo fue? O sea, ¿tenías espíritu de seleccionador? No, mirá, yo creo que no. O fue natural de pronto, ¿no? Yo creo que fue muy natural. También en Rosario por aquel momento no éramos tantos, ¿no? Y en general nos conocíamos, los que estábamos tocando, los que teníamos intenciones de hacer cosas, los que nos servía la sangre, ¿viste? Además era esta cuestión de... Creo que nos juntamos también ante la necesidad, ¿no? O sea, nos reunió la necesidad, nos reunió el hecho de, inconscientemente, de tratar de hacernos fuertes, porque nosotros vivimos en un espacio, en un sitio, en una sociedad, en un momento en el cual los músicos éramos como... Debíamos reunirnos para hacernos fuertes ante la indiferencia, por lo menos, ¿no? Y nos conocíamos todos. Entonces, a ver, ¿quién tiene el equipo de guitarra? Había dos que tenían equipo de guitarra y nosotros íbamos todos a manguearla a ese mismo. Y entonces nos conocíamos y este seleccionado del cual vos hablás, que se dio un poco naturalmente, se dio porque conocíamos el medio y porque estábamos ahí metidos y, bueno, teníamos la necesidad de expresarnos. Ahora, hay una ciudad que no es Buenos Aires, que es Rosario, que es más pequeña, y es cierto que el mundillo musical se podía conocer. Pero entonces tenemos que entender que había, digamos, un espectro de alta calidad. Porque no siempre que uno que se dedica a hacer canciones, le salen las canciones lindas. Entonces, algo pasaba en Rosario, culturalmente, con seguridad, que permitió por ahí que brillara tanta gente en un solo grupo. Yo no tengo muchas explicaciones, ¿no? No te podría decir por qué Fito Páez escribió muy buenas canciones. Digo, eso supongo que en alguna medida tiene que ver con el esfuerzo, en alguna medida. En otra medida tiene que ver con el talento y el talento no es explicable, ¿viste? Sí, a lo mejor se daban algunas condiciones particulares en Rosario para que las músicas tuvieran algún color particular. Quiero decir, a lo mejor la cercanía del río, estar lo suficientemente lejos de Buenos Aires para ser el interior, lo suficientemente cerca como para querer ser Buenos Aires. Y estar conectados. Sí, no sé, creo que esas condiciones, te repito, vivíamos en un medio bastante indiferente. Había mucha efervescencia. Esta reacción, ¿viste?, de los artistas o de las personas relacionadas con el arte ante esa indiferencia, no sé si es la porfía o qué, pero de mostrar lo que uno hace, de generar un espacio para contenerse, para no perecer, para... Y también creó el poder y la omnipotencia bien entendida de la juventud. ¿Qué fue Fito cuando hizo, por ejemplo, La vida es una moneda? ¿Cuántos años tenía? Y debía tener 18, supongo, ¿no? Sí, por ahí. Cuando hizo Puñal tras Puñal, que es un tema súper dramático, que lo grabamos acá en este estudio, como en La moneda, la grabamos dentro de este estudio. Seguramente, cerquita de donde vos o yo estamos sentados en este momento, Fito tenía 17 años. La vida es una moneda Quien la rebusca la tiene Ojo que hablo de moneda Sino de gruesos billetes Mi vida es una hoja en blanco Un piano desafinado Y es de dos largos y flacos Y un manojo de palabras Solo se trata de vivir Esa es la historia Con la sonrisa en el ojal Con la idiotez Y la locura de todos los días A lo mejor resulta bien La gente sueña, que sueña La calle sigue, que sigue El taxi gira El taxi gira Que gira El silencio y la ancha avenida Los días cantan la historia El hombre al borde del hombre Los días cantan mañana Los días no tienen miedo Si no se trata de vivir Esa es la historia Con un amor, sí, un amor Con la inocencia y la ternura Que florece a veces Pero mejor resulta bien Si nos inunde el asfalto De sensaciones profundas No hacemos bien nuestro abogado Que es nuestra imagen fecunda La vida es una moneda Quien la rebusca la tiene Ojo que hablo de moneda Si no de gruesos billetes Solo se trata de vivir Esa es la historia Con un amor, sí, un amor Con la inocencia y la ternura Que florece a veces A lo mejor resulta bien Solo se trata de vivir No, esa es la historia Con la sonrisa en el hogar Con la idiotez Y la locura de todos los días Lo mejor resulta bien Lo mejor resulta bien Yo te conocí como baglieto Como solista con una gran banda Por ahí, sí, era una gran banda Pero era baglieto Y tenés una trayectoria de solista Pero tu vida también Tuvo momentos donde Le diste a los duetos A los dúos Recuerdo Vitale y Silvina Y Garret, qué sé yo Es diferente, ¿no? Cuando tenés que repartir Toda la escena O para vos no No, sí, es diferente Claro que es diferente Te quita una parte De la responsabilidad también Pero eso no En general Cuando uno Arma Arma un dúo con otro O se relaciona con otros artistas No está pensando en Está pensando en relacionarse Sobre todo Está pensando en lo bueno Que sucede De la suma de las voluntades Sí, en esa comunión En ese intercambio Más que nada es un intercambio Te digo que Por ahí Porque nos sucedió En distintas épocas De nuestras vidas también El dúo con Silvina Era una cosa Muy como inocente Éramos Éramos dos Pibes Tratando de 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 mostrar lo que hacíamos Y Y nos gustaba cantar juntos Y Y en aquel momento Había como un enamoramiento Entonces Este Eh Eh Digamos Luego se dio una situación Después de muchísimos años De armar Un Un dúo con Vitales Y te diría Que así que también Hubo un enamoramiento Eh Que Que tiene que ver con La exaltación que te produce La sinergia con el otro ¿No? Este Eh Y Es una cosa química Es algo Es una Es increíble Porque Mirá que Nosotros hicimos muchos shows Con Lito Anduvieron un buen rato Con Lito Anduvimos casi cinco años Juntos hicimos cuatrocientos y pico de shows Y este Y este Y era una cosa Que no nos mirábamos Directamente Te juro Era Claro Nos queremos tanto Que no nos respetamos No No Este Ya era una cosa Que arriba del escenario A lo mejor Este Él estaba mirando por un lado Y yo miraba para otro Y sin embargo Sucedía esta cosa De que caíamos juntos Y respirábamos a la misma vez Y Y nos dábamos la pausa Y Y No sé Si Una Una cosa fluidísima Que la gente Lo 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 vivía a la par nuestra ¿No? Y eso sí Es química Es Y un gran regocijo Además te da ¿No? Te da como una No se generaba una cosa mezquina Con Silvina tampoco ¿Eh? Una cosa de De prevalecer sobre el otro No Era una cosa bien de De Juntos ¿No? De Si Digamos Si nos vamos a A juntar Tomemos del otro Lo mejor que tiene para dar Y Y Además te digo que Creo que Creo que había una cosa Muy importante En los duetos Que Que yo he encarado Y que es el respeto A las diferencias ¿No? O sea No esperar que el otro Haga lo mismo que uno ¿Viste? Yo A mí me gustaba Ir a Comer Después del show Y a tomar tinto Y Y Vitali bajaba del máster Y estaba tapado hasta acá Ya A los cinco minutos Estaba tapado hasta acá Haciendo zapping ¿Viste? Es un amargo No Es eso Cada uno Es cada uno Cada uno es cada uno Y está bueno Respetar las diferencias Siempre fuiste un cantor Ecléptico diría ¿No? Que No tuviste No tuviste Problema En enfrentarte a Un Pero hay un momento A veces Solemos pensar Siempre Este Un argentino Tarde o temprano Llega al tango No se siempre al folclore Vos ahora incluís En tu repertorio Incluís un poco de todo Este Lo tenías de antes Lo tuviste de siempre O digamos Después de la sobreexposición Después de haber cantado todo De haber hecho tantos conciertos Empezaste de De alguna manera A entrar en esos repertorios Más tradicionales Te respondería Que las dos cosas Que las dos cosas son Son ciertas Sucedieron a la vez O sea No, no No Una sucedió Después de la otra O sea Si lo tenía Desde antes Porque yo Que me desarrollé Crecí en una familia De clase media Donde Donde Mi papá Era ferroviario Mi mamá Ama de casa Yo me crié Tocando Folclore Porque a los cinco años Lo primero que me mandaron A estudiar Era el Sama de mi Esperanza Dedo, mano, dedo, mano Dedo, mano Y después Y después la López Pérez Y los discos Claro, sí Todas esas Sí, todas Y los discos de tango Que mi papá Escuchaba en el combinado Entonces Yo me crié con eso Mi primer conjunto Fue un conjunto folclórico El tema es que Que cuesta A determinadas etapas En determinadas etapas De la vida Cuesta Mucho reconocer Que uno Tiene influencias O que lleva adentro Cosas de tus viejos O de tus Antepasados Y qué sé yo Y una vez que pasa el tiempo Te reconciliás Con los afectos familiares Te reconciliás Con los gestos De amor Que tiene En tu familia Y te reconciliás Con las músicas También ¿Viste? Y entonces Sí las llevas adentro Pero tiene que pasar Un tiempo Para que no te dé vergüenza Sacarlas para afuera Y defenderlas Con la pasión Que es Indispensable Defender esas músicas ¿No? Que son Valiosísimas Son parte De lo que somos ¿Y qué te pasa? ¿Qué sentís Cuando cantás un tango? ¿Hay una abstracción O ves imágenes? Hay una abstracción Pero 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 me pasa lo siguiente Yo canto Aquellos tangos O aquellas músicas Folclóricas Que casi exclusivamente Me suenan Creíbles A mi modo de ser Es decir Yo no canto La hierba secándose Al sol Porque es una realidad Que me pasa a kilómetros ¿No? En cambio Hay otras canciones Que Que me pueden suceder Y en algunos casos Me aparecen imágenes Y en otros casos Me abstraigo Y pienso En lo que me sucede Y en lo que intento transmitir De lo que sucede A través De esa letra Que Uno Que uno Que uno Está diciendo Era más blanda Que el agua Que el agua Blanda Era más fresca Que el río Naranjo en flor Y en esa calle Destigo Calle perdida Dejó Dejó Un pedazo De vida Y se marchó Primero hay que saber Sufrir Después amar Después partir Y al fin andar Sin pensamiento Perfume de naranjo En flor Promesas Vanas De un amor Que se escaparon Con el viento Después ¿Qué importa Del después? Toda mi vida Es el ayer Que me detiene En el pasado Eterna Y vieja Juventud Que me ha dejado Acobardado Como un pájaro Sin luz Que le habrán hecho Mis manos Que le habrán hecho Para dejarme en el pecho Tanto dolor 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 de vieja Arboleda Canción de esquina Con un pedazo de vida Naranjo en flor Primero hay que saber Primero hay que saber Sufrir Después amar Después partir Y al fin Y al fin andar Sin pensamiento Perfume de naranjo En flor Promesas Vanas Y un amor Que se escaparon Con el viento Después ¿Qué importa Del después? Toda mi vida Es el ayer Que me detiene En el pasado Eterna Y vieja Juventud Que me ha dejado Acobardado Como un pájaro Sin luz Las letras Acá hay un tema Sos cantor Bueno Compones Haces canciones Pero digamos Que has elegido En tu carrera Letras De tanta gente ¿Cómo hay un Es natural también Como todo lo que venís contando Es decir Te gusta No, no Con las letras A veces tenés que buscar Y es un poco más Más complicado Y trabajoso Con las letras Me pasa Me pasa una cuestión Que Un poco lo charlábamos antes Yo no canto cosas En las cuales No me siento representado Con lo cual Este Me pasa esta cuestión De que De que me tiene que Movilizar Que me tiene que pasar algo Que Y encima de eso Tiene que Tiene que suceder Que Que sea una historia Posible Entonces Por ahí si cuesta Un poco más Bucear en esas músicas En esas Encontrar esas canciones Que 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 reúnan Todas estas condiciones ¿No? Digo a la hora De hacer Tenés que hacer un disco Tengo que tener tantas canciones Y bueno Este El que El que escribe Todo el día Bueno Ya tiene su propia usina Pero quien Quien tiene que seleccionar De alguna manera Yo busco Busco mucho Y este Y descarto mucho también Y bueno Viejo método De ensayo y error También Muchas veces pasa Que se te acerca O te encontrás Con una Con una maravillosa canción A la cual No tenés nada Para agregarle A la cual Es fantástica Pero no te No 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 lográs Encontrarle El punto ¿No? Y si no Y si no Lográs Transformar Aunque sea Mínimamente Esa música Y No sirve hacerla Es mi idea ¿No? ¿Y qué pasa con las tuyas? Porque en los últimos discos En los últimos trabajos Empiezan a aparecer Cosas tuyas Sí Yo escribo poquito Yo tengo No tengo la gimnasia De hacerlo Y además Por ahí en alguna medida He tenido la oportunidad De toparme De trabajar con Gente que escribe Muy bien Entonces Inevitablemente A uno le surge La comparación Es decir A ver A ver si yo soy tan bueno Como Como Van der Moelle Como Abonicio Como Tantos otros Y probablemente no Entonces Este Pero tal vez Este dé otra Satisfacción Diferente Sí Sí Pero quiero decir Yo No No creo ser Aquel Increíble Compositor de canciones Que son Algunas de las personas Que te menciono Entonces Hago pocas De vez en cuando Escribo Pero la verdad Que la mayoría De las cosas Quedan tiradas por ahí En general No hay ninguna Por ahí perdida A ver Hace Hace muchos años Había grabado Una cosa Que era La censura No existe Mi amor La censura No existe Mi amor La censura La censura No existe Mi amor La censura No existe Mi La censura No existe La censura No La censura La Hay una versión, el tema de Yupanqui, Piedra y Camino. Contame, a ver si podés y si querés y si lográs, ¿qué te dio esa letra, esa cosa que te lleva a hacerla de esa manera? ¿Qué es maravillosa? Yupanqui es un paisajista increíble. Ahí sí es inevitable ver esas imágenes. Yupanqui es un tipo desolado directamente. Es un tipo tan crudo, tan maravillosamente crudo. No se puede hacer Yupanqui de taquito, ¿viste? Es como que, por lo menos así lo veo yo, ¿no? Te impone una cosa de desgarro, de intensidad. Es impresionante, ¿no? Es impresionante Yupanqui. Lamentablemente, como tantos otros artistas y tantas otras músicas, no están en los medios, ¿no? Pero bueno, sí están en el corazón de muchos. Y están, y cada tanto es como que de alguna manera, bueno, Yupanqui ya está, es como, ¿no? Y vuelve, y vuelve, y vuelve. Y es donde muchos artistas van, no podemos inferir, como dijimos antes que todo músico o cantor argentino, tarde o temprano llega al tango, tarde o temprano llega Yupanqui. Sí, 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 es un paso obligado, es una parada obligada en la vida de los músicos, es una parada obligada en la vida de la gente, ¿no? El tipo tiene una claridad, una claridad que es envidiable realmente, ¿no? Del cerro, vengo bajando, camino y piedra, traigo enredada en el alma, vida, Una tristeza, traigo enredada en el alma, una tristeza, Y me acusas de no quererte, no digas eso, tal vez no comprendas nunca, vida, Porque me alejo, tal vez no comprendas nunca, vida, Porque me alejo, es mi destino, Piedra y camino, piedra y camino, de un sueño lejano y bello, vida, Soy peregrino, de un sueño lejano y bello, vida, Soy peregrino, de un sueño lejano y bello, vida, Por más que la dicha busco, Vivo, 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 penando, y cuando debo quedarme, vida, Me voy andando, y cuando debo quedarme, vida, me voy andando, A veces soy como el río, llego cantando, y sin que nadie lo sepa, vida, Me voy andando, y sin que nadie lo sepa, vida, me voy andando, es mi destino, piedra y camino, De un sueño lejano y bello, vida, soy peregrino, Soy peregrino, de un sueño lejano y bello, vida, soy peregrino, Largo el camino y pesada las piedras, dicen. No, gracias, venimos a agradecerte, venimos a agradecerte porque necesitábamos otra toma, es un grande. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dame una explicación, dame una explicación, acá, decime, ¿qué pasó? Las computadoras, no vamos a hablar de las computadoras. Todo esto porque le hicimos hacer una segunda toma de este tema con ese final. Gracias. Baglieto, Juan Carlos Baglieto, ahora le digo Juan Carlos. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este encuentro. Gracias. Gracias a usted. Aquí te aplaudirán, te aplastarán, aquí la frustración, la piel, las ganan, aquí serás payaso y tomador, aquí serás el juez y el perdedor, aquí se invertirán los roles para usted. Usted que está allí, nosotros arriba, la calle, el escenario, diga más mejor que es necesario, actual para vivir. ¡Gracias! Gracias. Gracias.